contra mi corazón, nadie me va a olvidar hacer algo porque es contra mi conciencia y contra mi corazón y diga lo que diga el presidente o diga lo que diga el gobierno, voté y voy a votar 100 veces a favor de los ex, porque lo que corresponde por escrita justicia y corresponde por patriotismo me parece que ahora se va a cobrar la niña, ya se va a cobrar la niña, ya se va a cobrar la niña, ya se va a cobrar, eso es tu mayoría, más lo que yo, señor